Muy buenos días con todos y con todas. Son ya las 8 de la mañana del día viernes 22. 21, me corrige acá el doctor Mesa, correcto. Me pasa que es la reunión número 22 del mes, o de lo que va del año, y las 115 desde que iniciamos la gestión. Bueno, vamos entonces a dar inicio a esta reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, y para tal efecto le voy a pedir al doctor Mesa que se sirva a pasar lista. Hoy se ha excusado la secretaria general que está de licencia. Adelante, por favor, doctor Mesa. Buenos días. Señora Augusto Vega. Presente. La gobernadora del distrito, la señora Justina Prado. Presente. En representación de la comisaría de Miraflores, el capitán Alex Yavarrena Blas. Presente. Comandante PNP Jesús Alanya Pizarro, jefe de la División de Investigación Criminal. De la comisaría Lima Sur Turismo, el comandante Julio Córdoba Zárate. Jefe del Departamento de Tránsito, en su representación del jefe de tránsito de zona Lima Sur, el mayor Juan Cueva Reina Farge. Comisario de San Antonio, el mayor Alberto Rojas Méndez. Presente. De la comisaría de familia de Lima, la capitán Blanca Cardeña Mamani. En representación de la compañía de bomberos Miraflores 28, el capitán Eduardo Bastas. Presente. La jueza de paz letrado de barranco de Miraflores, doctor Adila Juárez Guzmán. Presente. En representación de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, el señor Fernando Carreras Sarabia. Presente. El subgerente de defensa civil, Carlos Yerena Segarra. Presente. La coordinadora distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, la señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. El director del hospital Casemiro Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Hay cuarón, señor alcalde. Muy bien, con el cuarón reglamentario entonces damos por establecida esta reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y le vamos a pedir a nuestro gerente de seguridad, al coronel Augusto Odea, que se sirva, por favor, exponer acerca de las medidas que se han venido tomando de prevención con relación al tema de los cambistas. Por favor, coronel, sirva si usted compartir aquellas medidas con el Comité de Seguridad Ciudadana. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Quiero exponerles las medidas que hemos adoptado con relación a los grupos de personas que venden moneda extranjera en el distrito de Miraflores. Si me ponen la diapositiva, por favor. El concepto inicial ha sido desarrollado por la sugerencia de Serenazgo y consiste en ubicar a los grupos estratégicos en las diferentes áreas, los lugares donde están ubicados estos cambistas. Una vez ubicados estos grupos, hemos hecho un estudio, qué servicio alrededor de ellos tenemos, tanto del Serenazgo, de la policía y aquellos establecimientos comerciales que tienen el POS activado con nuestra central alerta Miraflores y qué grupo de seguridad existe en el lugar. La siguiente, por favor. Acá podemos apreciar una lámina, tenemos los grupos de cambista en Ricardo Palma, un ejemplo, en Ricardo Palma, entre la cuadra 1 y 4. Vemos que hay personal de Serenazgo, vemos que hay vigilancia privada, vemos que hay policías, vemos que hay centros comerciales que están afiliados al control mediante el POS, como es el Casino Rogers, Mifarma y otros establecimientos. Vemos que hay cámaras instaladas alrededor de ellos, en este caso tenemos dos cámaras, una en el óvalo central y otro que es del Metropolitano en Ricardo Palma. Es decir, todo este dispositivo, una vez detectado, estamos yendo a los lugares en forma personalizada y a hablar con todo el grupo de cambistas, haciéndole conocer qué fuerzas amigas tiene alrededor de ellos, para poder accionar en caso de una emergencia. Y no se estén preocupando de no contar con el apoyo en el momento de algún elemento de seguridad. Así hemos hecho en todas las áreas, en el área 1, en el área 2 y en el área 3. Y a partir del lunes que viene, vamos a comenzar a dar la instrucción y hacer conocer sobre todo al grupo de cambistas de las fuerzas amigas que tienen alrededor de ellos. Aparte de la instrucción que ya conocemos todos nosotros, que se informó en su oportunidad, que se dio en el auditorio Ricardo Palma, a un promedio de más o menos 150, 170 cambistas que acudieron a las charlas que se dio en coordinación con la Policía Nacional. Eso es más o menos todo lo que quería informar con relación a los cambistas, señor alcalde. Bien, ¿alguna pregunta con relación a esta información que se ha compartido con el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana? ¿No tenemos preguntas? Bien, si no hay preguntas, vamos a pasar a los informes de los jefes de área, de las tres áreas de serenazgo, por favor. Área 1. Señor alcalde, buenos días. Señores miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana en Mirafuera, buenos días. Vecinos que nos siguen a través de Miratv, buenos días. Durante la presente semana, el Área 1 ha continuado con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Estamos instalados en los colegios de la jurisdicción, donde ahí le damos seguridad a los estudiantes, no permitimos la presencia de ambulantes y menos personas que ven las sustancias tóxicas. Seguidamente, tenemos el servicio en los puentes limítrofes de la jurisdicción. La Brigada Canina cubre este servicio en todos los puentes, de lunes a domingo, de 16 a 22 horas. Tenemos esa misión que nos ha dado la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la estamos cumpliendo. Así mismo, tenemos el servicio en las iglesias del Área Número 1. También tenemos el servicio en las playas de la jurisdicción. Tenemos nosotros a cargo nueve playas y cubrimos también el servicio las 24 horas del día. Ahí tenemos el programa Adiestrando a mi Mascota. Esta semana, el domingo 16, lo llevamos a cabo en el Parque Pablo Arguedas. Hemos adiestrado a 50 canes y han asistido 75 vecinos. También, por la disposición de Seguridad Ciudadana, nosotros hemos dado charlas a los cambistas en el lugar. Esta semana hemos dado charlas a 21 cambistas en su zona de trabajo, impartiéndoles las medidas que deben tomar con respecto a este problema de los asaltos que ocurren. Se continúa con la charla de capacitación a los vigilantes particulares y conserjes. Hasta el momento, mi área ha instruido a 516 vigilantes particulares. También tenemos la atención en el módulo de Santa Cruz. Esta semana hemos atendido a 14 atenciones y teniendo hasta la fecha 146 atenciones vecinales. Señor Peralta, puede regresar a la lámina del módulo de Santa Cruz, por favor. ¿Por qué razón le han puesto tantas cosas en la ventana? Eso parece, en el vidrio ahí, parece horror al vacío. Yo quisiera que eso esté limpio, no tiene sentido que hayan ese tipo de cosas ahí. Es más, eso inclusive hasta no permite ver a los efectivos que estén adentro. Bueno, entonces pediría que esas cosas que se han pegado en el vidrio sean sacadas. Por favor. Gracias. Operativos. En la presente semana se han realizado dos operativos de construcción civil. En la calle Arica con Dalí Carrión y en la calle Chiclayo 111. Habiéndose intervenido con la Policía Nacional, arrojando un requisitoriado por robo grabado, se puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. Seguimos con los operativos de motos lineales. Durante la presente semana se han intervenido a 145 motos y se han puesto a disposición de la Comisaría 10 motos, por brevete, tarjeta de propiedad y SOAT. Operativos de lavadores de vehículos es diario. Esta semana se han intervenido a 44 lavadores de carros. Operativos de recicladores no se ve muy bien porque es la noche. Se han encomisado a 54 recicladores. Continuamos con el patrullaje integrado con el Serenazgo de San Isidro, los días viernes 14, sábado 15 y jueves 19. Tenemos el operativo con fiscalización de la municipalidad, los días viernes, hemos hecho un operativo de 12 a 14 y 30. Tenemos el operativo tamborilleros todos los domingos en el Parque María Reyes. Este domingo 17 se erradicó a 120 tamborilleros. Seguimos con los operativos acantilados. Esta semana hemos realizado, hemos intervenido a dos sujetos en dos covachas. Se han realizado las gestiones con obras públicas para el tapado de dichos huecos. No se han registrado intervenciones resaltantes en mi área. Hemos atendido cinco quejas vecinales, dándoles solución a sus requerimientos. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Tengo algunos comentarios que quisiera hacer, por favor. Con relación al tema de Lóbalo Gutiérrez, ahí es un sitio donde concurren muchos jóvenes y hay que reforzar el trabajo porque hay consumo de drogas ahí. Yo no quiero consumo de drogas, ni venta de drogas, ni nada en la zona. Entonces hay que trabajar ahí fuertemente. Le he pedido al área de obras públicas que mejore la iluminación de Lóbalo Gutiérrez porque hoy en día los chicos llegan ahí y es muy fácil porque está oscuro. Es muy fácil vender y consumir drogas y yo no quiero eso. En ninguna parte del distrito, mucho menos en esa zona. Entonces, por favor, hay que reforzar este tema. Hay que reforzar también la presencia y la actitud tanto de los serenos como de la policía en el lugar porque hay personas de dudosa procedencia en la zona. Hay muchísima gente que quiere llegar al lugar y que en un espacio oscuro esto propicia la venta de drogas o propicia también cualquier otra situación indebida. Entonces hay que reforzar ese espacio, por favor. Es muy importante. Lo vengo pidiendo hace algún tiempo. Y con relación al tema de los operativos, pediría que se continúe muy agresivamente con el tema de las motos lineales. Hay que lanzar el mensaje claro de que aquí en Miraflores estamos cuidando el espacio. Sabemos que últimamente en Lima en general muchos de los delitos se han cometido usando motos lineales. Y hay robos en general también en las calles al paso con motos lineales. Entonces, serenazgo, policía nacional, hay que estar atentos con relación a este tema. Una manera de hacer que la gente no venga a robar es haciendo operativos. Porque se van a cuidar mucho más, van a estar más atentos. Entonces, definitivamente el otro día, ayer, me reportaba el coronel que se había encontrado una persona requisitoriada en una de las construcciones y que esta persona había sido puesta a disposición de la Policía Nacional. Si nosotros no hiciésemos operativos en las construcciones no hubiésemos llegado a este tema. Y yo sé que en definitiva cada vez hay menos personas que tengan un RQ o que tengan algún antecedente que están trabajando en construcción civil. Por lo menos aquí en Miraflores. Porque se están preocupando de cuidarse en ese aspecto. Entonces, hay que seguir con el tema de las motos lineales, con el tema de los lavadores de autos y con el tema del reciclaje. Porque hay muchísimos recicladores informales que están haciendo cosas que no son tampoco las debidas. Y me gustaría que para la próxima semana tengamos un resultado del tapado de estos huecos de los operativos que se están haciendo en los acantilados. Quiero ver cuántos huecos se han tapado. Porque esas son covachas donde la gente va a dormir y a consumir drogas y a pasar momentos no necesariamente adecuados para lo que la comunidad quiere. Muy bien, muchas gracias. Gracias, señor Pérez. Señor Valenzuela, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor Valenzuela. Señor Valenzuela, señor Riquín, por la comisión de la ciudad. A usted, muy buenos días. El área 2, el viernes 14 al jueves 20, han ocurrido las siguientes novedades. El lunes 17 de junio, personal de serenazgo con apoyo de la Policía Nacional, capturó a este sujeto que había robado en la farmacia FASA de la avenida 28 de Julio y de la avenida Larco, siendo capturado en 28 de Julio, siendo puesto a disposición de la Comercería de Miraflores. Siguiente, por favor. Las intervenciones destacadas han sido que se encontraron celulares en el parque de Mondi y en la cuadra 4, y fueron devueltos sus respectivos dueños, previa comprobación de su propiedad. Y el 18 de junio, durante el patrullaje integrado con Surquillo, se logró la captura de tres sujetos después de haber robado una cartera a una señora en la jurisdicción de Surquillo, siendo puesto a disposición de la Comercería de Surquillo. Siguiente. El 19 de junio, se capturó un sujeto que se apoderó de 200 soles de productos de belleza. Fue puesto a disposición de la Comercería del Sector. Ahí está su rostro. Siendo puesto a disposición de la Comercería de Miraflores. Siguiente. Asimismo, se llevó a capturar a esta señora que había robado en la jurisdicción del área 3, pero fue en el parque Kennedy que fue capturado y fue a esta disposición de la Comercería de San Antonio. Siguiente. Se continúa el viernes 14 de junio con presencia de la fiscal, Rosaura Elizabeth de Santisteban, el apoyo de la Comercería de la Familia, dos suboficiales y dos suboficiales, se procedió al operativo de menores y se capturó a la conocida Kelly y Tita junto a sus dos menores hijos, que fueron captados a sus menores hijos en la seminocería del Hotel Marriott. Y fue siendo un puesto a disposición de la Comercería de la Familia. Siguiente. Durante estas semanas ha habido un operativo de construcción civil, la constructora Praxis, habiendo intervenido a 20 trabajadores sin novedad. Siguiente. Se continúa con la capacitación sobre seguridad ciudadana, sobre seguridad a los cambistas en diferentes zonas del área 2. como pueden apreciar acá, en diagonal con Pardo, a 14 cambistas. Siguiente. El diagonal con San Ramón, calle Las Pisas, a 3 cambistas. Siguiente. Y Manco Capa con Núñez Barboa a dos cambistas. Se continúa con la... Siguiente, siguiente. Con los servicios dispuestos por la seguridad ciudadana en las iglesias, colegios, puentes... Cambio. La unidad canina, como siempre, de 0 a 0 a 5 horas en la zona de Puerta y Shell. Y así mismo el personal de CEWI continúa prestando servicios en los parques y malecones. Siguiente. Se continúa con la erradicación de mendigos. Cambio. Contra la prostitución. Cambio. Contra el consumo de sustancias tóxicas. Este sujeto fue capturado, fue intervenido en el malecón armandario a esas horas de 18 horas con droga. Estaban... Como ustedes pueden apreciar, se le decomisó el... Ese droga fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. Se continúa diariamente con los operativos de lavadores de vehículos en la pida pública, requisándoles el material que ustedes pueden apreciar, baldes, trapos. Continúa. Los recicladores. Estos recicladores se continúan los operativos siendo llevados al container del área 1 para su desecho. Se continúa con los operativos diarios de taxistas dormitando. Ahí pueden apreciar diariamente se hacen sus operativos. Cambio. El patrullaje integrado con Barranco, el otro, y el patrullaje integrado con Surgío, están dando buenos resultados con captura. Y los operativos diarios contra el comercio informal se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos más estacionados. La ambulancia se encuentra en operativas. Se han intervenido, se han atendido tres quejas vecinales. La parte logística se encuentra en operativo a los vehículos, motos, bicicletas. Eso es todo, señor alcalde. Bien. Muchísimas gracias, señor Valenzuela. Algunos comentarios con relación a lo expuesto. En primer término, hemos recibido información de que en la zona de la emolientería, que está en lo que es casi al inicio de la bajada a Balta, esto es diagonal con Galvez. Ahí queda este nuevo local. Hay venta y consumo de drogas en esa zona. Entonces, nosotros hemos reforzado y a usted le consta porque usted lo ha trabajado el otro lado con inclusive canes, pero para este lado donde está la emolientería pareciera ser que hay esta, entre comillas, libertad para la venta y consumo de drogas. Entonces, eso hay que también impedirlo porque no queremos, así como en el caso de Lóbalo Gutiérrez, no queremos que esto tampoco se esté dando en la zona de la emolientería. Quiero felicitar el trabajo que se está haciendo con el tema del cuidado del puente. He recibido muy buenos comentarios de la gente que vive en el malecón 28 de julio, malecón Balta. La actitud de los serenos que están dispuestos en el puente es resaltada. se sienten seguros y también se sienten que es una facilidad que le ha dado a la comunidad el poder cruzar fácilmente de un lado al otro. Hay que seguir con esa buena actitud. En la zona hay lugares también donde por el tema del desvío de tránsito estamos cuidando que no se estacionen. Hay que seguir con esa disposición. De ahí el tema del malecón Armendariz que se ha expuesto hay algunas yo todos los días veo cartones puestos en el acantilado quiere decir que hay algunos fumones que suelen dormir ahí o pasar ratos ahí. Hay que continuar con esos operativos para que esta gente no llegue a la zona. No queremos así como no queremos que hayan taxistas que pernoctan en el distrito el distrito no es un dormitorio ni de taxistas ni de fumones ni de drogadictos ni de nadie. Entonces hay que buscar que este tipo de cosas no se den en el malecón. Como veíamos también que hay esas covachas en la zona 1 aquí creo que no hay de ese tipo pero de todas maneras hay algunos cartones que están poniéndose en el lugar. Y hay que continuar con el tema consabido de los recicladores los lavadores de autos y personas que no necesariamente le aportan al distrito. Quiero resaltar algo que me preocupa muchísimo que es la ausencia de un ciudadano argentino que hace unos días atrás ha desaparecido. Vengo recibiendo muchísimos pedidos de la familia y de personas vinculadas para buscar a esta persona yo quiero que en ese aspecto redoblemos nuestro accionar y que sigamos viendo donde pueda estar esta persona porque no puede haberse desaparecido así de la noche a la mañana una persona en el distrito. Esta persona acá tenemos la descripción responde al nombre de Bruno Carlos Schell y después voy a circular esto para que la gente del comité lo pueda tener sobre todo la policía nacional que creo que ya conocen el caso pero de todas maneras insistir en la búsqueda de este ciudadano argentino. ¿De acuerdo? Muy bien muchas gracias. Bien adelante señor Pinzas por favor. Buenos días en el área 3 durante la semana que culmina se han seguido cumpliendo con los servicios rutinarios en los puentes en los colegios emblemáticos en la bioferia los días sábados y en las iglesias los días domingos. También diariamente se vienen haciendo operativos para erradicar a los lavadores de carros para poder detectar los cachacos en la vía pública la mendicidad el comercio ambulatorio así como especialmente con el apoyo de la comisaría de San Antonio y la policía de tránsito de Lima Sur uno estamos haciendo operativos para control de motos lineales está remitiendo se está controlando un aproximado de 50 motos diarias y se pueden detectar muchas de ellas que están en buen con toda su documentación al día y las cuales y las que son detectadas que están en infracción son remitidas a la comisaría de San Antonio en cuanto a las actividades que estamos realizando hemos culminado las charlas con las personas de la tercera edad de los grupos de oración de la parroquia Carmelitas y conscientes de que protegiendo al adolescente de hoy estamos asegurando al adulto del mañana hemos empezado con el grupo de la parroquia Santa Rita de Casia que tiene más de un centenar de adolescentes que están siendo preparados para la confirmación en coordinación con ellos estamos pidiéndoles espacios en sus charlas para nosotros también poder darles charlas de seguridad personal sobre todo inculcarles de que tienen que estar siempre en comunicación con sus padres para evitar esas llamadas de extorsión que los delincuentes hacen tratando de sorprender a los padres que los hijos están en problemas de drogas o han caído en una inconducta y les piden dinero extorsionándolos se les ha recalcado también de que tienen que tener a la mano los teléfonos de emergencia para que ellos mismos puedan comunicar cualquier eventualidad en la que puedan verse involucrados en las actividades resaltantes tenemos la intervención la siguiente por favor por intermedio de la central se alertó a serenazgo del área 3 de que la señora Rocío Delgado de la calle San Andrés 136 en horas de la madrugada había sorprendido a un individuo de sexo masculino en el interior de su domicilio llegó la unidad móvil con un motorizado e intervinieron al sujeto se pidió el apoyo de la policía el individuo fue remitido a la comisaría de San Antonio donde le han hecho un atestado por violación de domicilio y ha sido puesto a disposición de la fiscalía de turno otra intervención resaltante es la de un vecino que en el cajero del banco continental de la cuadra 18 de la avenida Benavides observa un comportamiento extraño en el cajero y pide apoyo al motorizado que pasaba por el lugar el motorizado en forma acuciosa revisa el cajero y descubre que había un teclado falso sobre el teclado verdadero y así como también habían montado la ranura de entrada de la tarjeta en ese cajero por lo que de inmediato se comunicó también a la policía llegaron los efectivos de la comisaría de San Antonio y procedieron a hacer las coordinaciones con la unidad de seguridad de bancos dejando todo a cargo de las águilas negras que llegó con una unidad para poderse hacer cargo del tema otro caso resaltante fue cerca a la intersección de la calle Odicio con Ricardo Palma donde a un vecino le habían sustraído el interior de su vehículo su autorradio pidió el apoyo también del motorizado de la zona quien al saber las características del delincuente comenzó a tratar de ubicarlo llegando a encontrarlo también en la calle Odicio lo intervino con la autorradio que la pueden ver ustedes al costado de la persona que está ahí sentada que es la persona que sustrajo el autorradio y llamaron a la policía llegaron también los efectivos de la comisaría de San Antonio se lo llevaron para continuar con la investigación el autorradio fue devuelto a su propietario quien quedó sumamente agradecido después en la calle de las moras en la cuadra 3 de la calle de las moras se produjo un incendio por un cortocircuito fueron llamados inmediato los bomberos llegaron prácticamente en el acto y serenazgo con la policía nacional de la comisaría de San Antonio procedieron a aislar la zona para facilitar el trabajo de los bomberos y así poder sofocar también el incendio en forma oportuna eso es todo señor alcalde bien muchísimas gracias señor Pinsas aquí hay que como hemos dicho para las otras áreas también mantener el tema de los operativos continuos que se están haciendo temas relacionados con recicladores sobre todo en la zona en el área 3 que siempre es importante eso y evidentemente seguir con el patrullaje integrado en la zona para evitar situaciones como las que hemos podido gracias a Dios por el trabajo realizado poder evitar como se dice muchas gracias hemos entonces cumplido con el informe de las 3 áreas no sé si hay alguna pregunta de algún miembro si por favor le damos el uso de la palabra al representante de la compañía de bomberos número 28 señor alcalde muy buenos días señor del comité distrital de seguridad ciudadana de Miraflores justo estaba viendo la foto donde el incendio en la calle Mora fui personalmente con nuestra unidad de rescate y hay un problema bastante grave estos edificios no están contando con la red contra incendio establecida por norma ya que en las puertas de este edificio se encuentra un stand by el cual va a un pozo si nosotros llegamos a un incendio en estas características en un edificio lo primero que haría una unidad de bomberos es inyectar agua para la red contra incendio este edificio no cuenta con red contra incendio y así debe haber algunos más en esa zona hablé con la administradora de dicho edificio y quedó sorprendida porque tampoco sabía mucho del tema de una red contra incendio en estos edificios si bien es un edificio de cinco o seis pisos debería tener una red seca entonces hay que poner bastante acotación a estos temas porque se hizo difícil el acceso al incendio ya que fue en el piso cuatro cuando llegaron arriba no encontraron mangueras en los gabinetes porque no había gabinetes tuvieron que bajar nuevamente hubieron escasamente por parte de la compañía bomberos de San Borja quien nos apoyó dos efectivos y tuvimos que hacer nuevamente una tendida desde el primer piso de la unidad hasta el cuarto piso el cuarto se perdió bastante tiempo hay que poner un poco más de énfasis de repente con fiscalización para que pueda ver el tema de estas redes contra incendio en estos edificios nuevos eso es todo señor alcalde muchas gracias yo lo que le quisiera pedir capitán Bastas es que si ustedes tienen más o menos un mapeo de estos edificios que podrían no estar contando con los dispositivos necesarios para lo que es la lucha contra el fuego que nos pasen esa información de tal manera que podamos activar no solo la la verificación in situ sino también la revisión de las licencias que se dieron en su momento me preocupa muchísimo esto no ha nacido de la noche a la mañana estos son edificios que están hace ya algunos años y hay que ver cómo se dieron esas licencias y por qué se dieron con esas falencias entonces por favor le pediría que nos ayude a hacer esa verificación para a su vez nosotros hacer una verificación un poco más profunda en cuanto a la permisología que a su vez dado pie a estos a estos edificios perfecto señor alcalde muchísimas gracias muchísimas gracias no sé si hay algún otro comentario de algún miembro si por favor le vamos a dar uso de la palabra al comandante Alanya que es el responsable de la edilín que aquí en Miraflores buenos días señor alcalde buenos días señores miembros del codice solamente quería comentar con respecto a la última exposición me parece de muy buena idea lo que ha hecho el comandante Pinsas con respecto a a instruir a los vecinos esto va con relación a la extorsión telefónica en los últimos días se ha incrementado pareciera mentira que es es sabido por todos es sabido por todos esas llamadas telefónicas que hacen a las a las casas a la no y llaman a los padres a las empleadas es increíble pero todavía hay gente que cae en esto hay gente que cae pareciera mentira no pareciera mentira pero es que importante es la prevención y la instrucción a todos los vecinos no sé si habría la manera de de volantear no de hacerle llegar a todos los vecinos esa modalidad que pareciera como le digo increíble pero caen y caen y caen y nosotros recibimos denuncias de esa naturaleza recibimos recibimos y ojo que no son denuncias esporádicas son denuncias frecuentes no sé a través del coronel B o a través de la municipalidad no sé de repente volantear a todos los vecinos para que no pues esto hay que en una manera de prevención por cuanto esto nosotros recibimos las denuncias y necesariamente pues esto nos vemos en la imperiosa necesidad de como nosotros también conocemos estas estas llamadas normalmente salen del penal y para nosotros es muy difícil no imposible pero es difícil estar haciendo el rastreo eso pero una medida excelente me parece la que ha dicho el comandante Pinsace en estar alertando hacerle conocimiento de las nuevas modalidades de los hechos que se vienen ocurriendo en forma diaria esa es la acotación que quería hacer gracias muchísimas gracias comandante quiero a su vez comentar que esto ya se había venido conversando con el coronel Vega y me confirma hay un número de volantes que ya se han mandado a confeccionar y que se van a repartir próximamente es una buena idea esto refuerza y bueno saber que usted que está manejando estadísticas conoce que este es un asunto que se ha incrementado últimamente las extorsiones telefónicas de hecho me acabo de enterar que el señor Carrera ha sido también víctima de una situación similar que entrego a usted señor Carrera así es señor alcalde buenos días yo lo que retomando las palabras del comandante Alanya lo único que les puedo comentar a los vecinos de Miraflores es lo siguiente ya a sabiendas de esto porque no es solamente este comité es en todo el Perú conociendo lo primero que podría decirles que el primer anillo es la familia y uno tiene que saber ubicarlo sea casado sea soltero eso debería integrarse en todo porque la llamada hace una extorsión en vivo en vivo parece realmente que la situación se hubiera dado en segundo lugar hacer tratar de comunicarse con esta persona sea cualquier medio y saber con quien está acompañado y luego bueno como lo dijo bien claro rastrear la llamada no es imposible pero es bastante dificultoso más para un civil X ¿no? eso era lo que quería acortar al vecino Miraflorino y sobre todo después si me permite ampliar un poco más ya que estamos en una exposición no quiero dejar de lado una felicitación que lo viví en carne propia el último sismo en los últimos sismos el de más fuerte el de 5.3 me tocó vivirlo como un vecino en seguridad ciudadana lo acompañé a hacer una gestión yo felicito a Coronel Vega al señor Yerena y al señor Castillo porque me tocó vivir ahí ¿no? entonces ¿qué pasó? fue la reacción la reacción del equipo de la central de videocámaras y del serenazgo en conjunto no solamente la acción de la mochila de las puertas de cómo se debe evacuar porque el movimiento fue de 5.3 sino también la reacción del personal con el Miraflorino con las redes sociales con nuestro Twitter con en fin la comunicación de los jefes de área a su central reportando lo que era acantilados y la persona que me acompañaba es extraña es un vecino más común se quedó calmado yo también dejé que actuara y el comentario fue mi hermano estamos estamos protegidos este es un grupo humano unido integrado estaba tan sorprendido que en las dos horas que lo acompañé estaba no tenía otro tema que era la sorpresa también así el médico de profesión no conocía las bondades de lo que la municipalidad brinda como es la ambulancia y lo que es el auxilio mecánico y por casualidades de la vida sí me dice uno recibe la vida es tan rápida uno recibe la revista lo lee lo deja y le tocó vivirlo se le bajó la llanta y me dijeron entonces le digo llama auxilio mecánico el jefe del área uno se le comunicó yo no tenía en ese momento solamente el teléfono del jefe de área no tenía el auxilio mecánico fue a las dos de la mañana se le bajó la llanta se sentía solo por una preocupación que tenía cuarto no solamente llegó el auxilio mecánico fue una persona un motorizado de la zona a protegerlo en el área uno se sintió dijo yo tenía una idea ahora tengo otra realmente no sabía que existía este servicio de auxilio mecánico cuando revisó las ambulancias y esto lo cuento para el vecino Miraflorino que vivimos acá y también para los que nos visitan no es un acto de decir que todo es color de rosa o una maravilla si nuestra persona es muy crítica y se acercó la ambulancia y como es médico me dice Fernando esto de acá yo evacuo a una persona lógico y llego al centro médico y ya bueno le doy la segunda parte pero como médico me lo decía caramba o sea si le pasa algo a algún familiar mío de gravedad por lo menos tengo revisó lo de lo más sencillo a lo más amplio y lo resalto porque yo soy un crítico a las ambulancias ¿se acuerdan ustedes? yo siempre he estado chequeando pero qué mejor que un profesional me lo diga como asesor que me esté criticando le dije pero encuéntrale algo ¿no? entonces yo quiero felicitar a esta gestión que usted preside a Sergio que lo vuelvo ya no recibe el día más ya porque Sergio esto Sergio el otro a la administración logística Coronel Vega y a todo el equipo que trabaja en seguridad ciudadana me he fortalecido como vecino veo resultados después de tanto tiempo que estoy acá muchas gracias veo que los vecinos que no están ahora se están enterando y pido más información a veces insistir en folletos individualizados de lo que es la ambulancia de lo que es el servicio auxilio mecánico ahora lo que ha encargado el comandante Alanya es muy necesario y para la policía nacional de igual manera la mendicidad gracias a Dios están acá la comisaria comisario está estamos combatiendo la emisión es una de las más afectadas a las cuales yo le pido más que dé un poquito más sé que es bastante difícil pero por favor veo el caso en algunos puntos es difícil a la policía nacional de sus dos comisarías tenemos personas no todo es color de rosa lo dije que ya se le han vuelto caseritos claro son robos menores dan la vuelta se cambian pero podemos lograr la excelencia eso era todo señor Carlos gracias muchísimas gracias no sé si hay algún comentario tenemos dos manos levantadas de dos damas vamos a darle el uso de la palabra primero a la doctora Adela Juárez y después a la señora Carmela Segovia por favor buenos días señor alcalde buenos días con todos los presentes solo a modo de contribución respecto a lo de las extorsiones que hacía mención bueno hay diferentes modalidades ¿no? y tal vez sería bueno que eso se incluya en como tipo de alerta para los vecinos ¿qué modalidades se presentan? yo bueno he pasado por algo así no sé si exactamente era para efectos de una extorsión pero a un familiar le había ocurrido lo mismo en el sentido de que llaman a preguntar por X persona que al celular ¿no? al celular a preguntar por X persona que no es el titular de la línea o no es quien tiene el teléfono e insisten tanto hasta que dicen ¿no? entonces ¿con quién hablo? y a veces la persona por el apuro por no sé da su nombre y como prácticamente los delincuentes cuentan con base de datos no sé entonces se cercioran de que efectivamente es tal persona ¿no? entonces ahí empieza la extorsión a mí me han llamado ya varias veces preguntándome personas desconocidas ¿no? y siempre la misma voz entonces y me dicen ¿y con quién hablo? entonces yo opto por cortar inmediatamente ¿no? pero a veces se nos va porque estamos apurados porque ya no queremos que nos fastidien y damos el nombre entonces ahí estamos cayendo en el juego del extorsionador ¿no? entonces creo que también eso deben tener en cuenta los vecinos y en general todas las personas ¿no? y también de repente incluir pequeños tips como ese en las cartillas ¿no? gracias muchas gracias muy valiosa la precisión y la recomendación que está haciendo porque efectivamente ellos saben utilizar muy bien determinados lenguajes como para sacar información llaman a las casas y dicen por decir algo Rosa hola Rosa ¿ha pasado esto? ah no eres Rosa entonces uno suele decir no soy Adela de repente entonces ah ya saben el nombre y llaman después van generando su propia información para después poder actuar ¿no? entonces hay que tener en cuenta eso coronel para la información si me pido una breve interrupción al comandante Alán ya por favor solamente cinco perdón treinta segundos era para contar y aprovechar que estamos creo en vivo ¿no? efectivamente esa es una de las modalidades y otra de las modalidades era recomendar recomendar acá en Miraflores a todas aquellas familias que van a tomar el servicio doméstico el servicio doméstico que importante es hacer la recomendación al servicio doméstico a fin de que no den ningún tipo de información y menos estén entregando ningún bien ¿no? ninguna joya por ningún motivo así diga soy la dueña la señora la que te ha contratado soy el esposo soy el hijo porque eso es lo que comúnmente está pasando ¿no? al margen de lo que acaba de decir la doctora entonces lo que está sucediendo entiendo que las familias trabajan el esposo y la esposa entonces se ven en la necesidad de contratar el servicio en la casa y son el servicio doméstico el que está siendo utilizado ¿no? algunas de verdad son incautas y otras hay que ver a quién se va a contratar definitivamente ¿no? porque con esa modalidad se están vaciando las casas ¿no? se están llevando joyas y etcétera etcétera ¿no? eso no es algo que quería contar muchísimas gracias siempre hay alguna alguna información precisa en ese tipo de comunicaciones y eso es lo que hace pues que las personas de las casas terminen creyendo en la verosimilitud de este mensaje y por eso es que entregan yo conozco el caso de una señora a quien la llamaron y le dijeron saca la platería que está en tal sitio que la señora va a hacer una exhibición y la empleada crédula con el tema las puso en una caja bajó y justamente había llamado a la señora nos alertó este tema y nosotros pudimos intervenir esto ha pasado hace algún tiempo ya pero pudimos intervenir y a esas personas esos extorsionadores se les logró capturar pero si no hubiese llamado la señora la dueña de casa el acto se hubiese terminado concretando y estas son cosas de mucho riesgo porque inclusive es gente que desde adentro puede haber informado donde está la platería que cosas se tiene y se termina concretando el hecho con la llamada que tiene como decíamos hace un momento mucha verosimilitud señora Carmela usted había levantado la mano también quería intervenir tiene el uso de la palabra buenos días señor alcalde señores miembros del comité de seguridad ciudadana acerca de lo que estamos hablando creo que ya en una oportunidad anterior lo mismo habíamos comentado y parece que esta modalidad la vienen haciendo cada cierto tiempo y es bueno creo darles a los vecinos las medidas de seguridad ayer por ejemplo en una reunión que tuve con los coordinadores personales justo hablamos sobre este tema entonces le dije a mí me gusta llevar también alternativas de solución o sugerencias entonces la sugerencia que me dieron porque les hice recordar que nosotros habíamos distribuido las cartillas de seguridad ciudadana con ciertas medidas también y esas cartillas no debían estar guardadas bien guardadas sino a la mano para que de repente la podían leer y volver a releer entonces me dicen señora lo mejor sería por ejemplo es una sugerencia mía dice un vecino sería conveniente de que se pongan en los kioscos en vez de que tanta propaganda de puras muertes asesinatos no sé si la municipalidad podría poner un aviso en donde nos den este tipo de recomendaciones entonces porque uno va lee o también cuando compramos especialmente el comercio dentro del comercio también nos podrían poner este tipo de medidas de recomendación es lo que al respecto de lo que estamos conversando otra sobre los lavacarros estamos agradecidos nosotros los vecinos escuchamos siempre que están haciendo las medidas de prevención con los lavacarros quitándoles los baldes quitándoles las franelas y lo mismo me dicen señora está bien vemos sí que serenajo viene les quitan las franelas les quitan los tachitos pero eso no es me dicen lo que nosotros queremos es que se erradiquen a estos muchachos les hemos explicado de que no hay una una norma o una ley pero ellos dicen en todo caso saber ahora lo que estamos viendo y muy especialmente en la zona 1A me dicen de que ahora los que los ayudan cuando les quitan la franela y el trapo son los mismos vecinos no todos algunos vecinos que y se burlan señora me dice porque los llevan los serenos los baldes y las franelas y al poco rato aparecen nuevamente con su balde con su franela y da cólera porque para nosotros esa es una burla inclusive hay vecinos en que dicen oye oye estos son unos unos malos total estos pobrecitos que deben trabajar en vez de que estén robando acá ven 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 yo te voy a dar un tachito no me cuesta nada te voy a dar el agua entonces me dicen también ahí señora sería conveniente yo creo que si no se puede erradicar a los lo que queremos que se erradique a los lavacarros darle tal vez una multa una amonestación a los propietarios que hacen lavar los carros porque ahora son ellos los que piden que vengan les laven inclusive les llevan a la casa me dicen bueno eso en cuanto a los lavacarros y la otra señor alcalde ayer hemos tenido un encuentro de juntas vecinales en la universidad de la católica en donde se ha tocado temas muy importantes muy interesantes en cuanto a seguridad ciudadana por decir responsabilidad social de las juntas vecinales en seguridad ciudadana virtudes de la buena vivencia virtudes de la buena de la buena vivencia ahí enumeraron causas después después presentaron también liderazgo motivación y un proyecto de seguridad ciudadana el objetivo era vivir en paz y seguro muy interesante porque también ha sido con asistencia de autoridades de diferentes municipalidades yo creo que este tipo de charlas se debían multiplicar y podíamos pedir en este caso para que se realice en la dipter sur uno muy interesante para todos los vecinos para las juntas vecinales para los policías serenazgos yo creo que para todos los vecinos en general lo podemos coordinar estuvo presente la regidora señora Chauca y yo creo que lo podríamos hacer realidad también en nuestro distrito este seminario taller gracias y muchas gracias señora Carmela Segovia por su intervención no sé si hay algún otro miembro del comité que quiera si otra vez le damos el uso de la palabra al capitán Estuardo Bastas señor alcalde nuevamente dos cositas bastante importantes esta semana hemos empezado con el tema de prevención y captación de nuevos jóvenes bomberos hemos ido esta semana a visitar al colegio reparación los salones de cuarto y quinto de secundaria jóvenes muchachos que quieren ingresar por una solicitud de madres y exalumnos del colegio estamos empezando a visitar colegios universidades institutos del distrito el día domingo tenemos programado una visita o estar en el parque Miraflores no en el parque en el inicio de la avenida Arequipa con nuestras unidades para poder cubrir servicio desde ahí para que la gente del distrito vea a sus bomberos trabajar vamos a hacer campañas muy pequeñas de prevención manejo extintores etcétera y la última cosita que quería pedirle señor alcalde esta semana también ha empezado ha empezado el tema de los nidos visitando instituciones e entidades benéficas ya tanto como los bomberos la policía etcétera y hay bastantes niños visitando esta la compañía pediría que por favor si pudiéramos movilizar de repente ya se ha hecho por intermedio de una carta a solicitud de nuestro jefe comandante Muñoz para que una unidad en el transcurso de la mañana desde 10 a 12 del día son las visitas para estar ahí porque si la verdad hay bastantes niños de 3 a 5 o 6 años que están visitando la estación y el tráfico se pone un poco difícil ya que en la zona donde está la compañía corre bastantes unidades de transporte público las combis eso es todo señor alcalde muchas gracias muchísimas gracias por la información y por la intervención que se ha tenido me está pidiendo el uso de la palabra el señor Carrera soy alcalde señor miembro del comité me olvidé de mencionar y disculpen que lo haga al cierre es para mí un orgullo de que el día de ayer escuché un comentario de un expresidente en su planteamiento de ideas el cual para mí no fue sorprendente porque en este comité hemos estado elaborando ello lo que es unir a lo que es la central alerta de minofluores con las cámaras he sido un persistente con el señor Vega el señor Vega ha llevado a cabo la reunión con los vigilantes el hablado de 80.000 Miraflores es la metrópoli de los 80.000 vigilantes a nivel nacional y Miraflores le garantizo que tenemos una gran parte aquí y resalto todo ello porque veo el trabajo que estamos realizando ciertas autoridades que han estado manejando un gobierno central lo han tomado en cuenta y se está viendo el resultado no quería dejar pasar las palabras del doctor Alan García sí presidente de mi partido lo acepto pero fuera de cualquier parte política que siempre la he separado ¿no? resalto que nosotros ya lo venimos haciendo por aquí ya se ven resultados muchas gracias muy bien muchas gracias sí me pide el uso de la palabra el señor Julio Córdoba sí como la responsable de los temas de turismo adelante por favor efectivamente un poco para comentar hace unos días efectivamente la señora de nacionalidad argentina nos pidió apoyo para ubicar a su hijo fue por la por el módulo de investigación hicimos algunas diligencias porque la señora tenía alguna información relacionada que lo habían visto por la jurisdicción lamentablemente parece que la información no fue muy cierta porque tenía inclusive un testigo pero de aquellas diligencias coordinamos con la división de personas desaparecidas y el mayor delgado nos pidió que todas las diligencias que efectuamos esa mañana se transcribieron a la unidad especializada ¿no? un poco para comentarle en todo caso se le estaba brindando el apoyo a la señora también para que no se sienta desamparada porque ella ha ido por diversas dependencias dejando la fotografía de su hijo ¿no? más que nada eso era un poco para agregar a la información que usted había dado gracias perfecto muchas gracias ¿alguna otra intervención en mesa? sí otra vez el comandante Alán ya nos pide una intervención adelante comandante dos cositas uno para ver lo de tema argentino ya tiene conocimiento la división de búsqueda de personas desaparecidas de la central de la DININC de la avenida España ya se ha coordinado incluso hasta con la embajada se está viendo se ha tomado mucho interés en ese caso por el hecho público en otro en otro aspecto quisiera también agradecer a a todos los que me están enviando información con respecto a lo que hablamos en en sesión reservada porque se están haciendo algunas intervenciones con respecto a a a los extranjeros que lo conversamos la otra vez en la actualidad tengo pues esto ocho ocho ahorita tengo en el calabozo ocho ciudadanos extranjeros de de Colombia lo que sí esto quería de repente hacer esto por su intermedio señor Acález esto el pedido y tengo información que había un vehículo que nosotros en la actualidad contamos con dos autos un auto y un station vago en realidad para hacer las diligencias esto es escaso se imagina ocho para llevar a pasar reconocimiento médico en dos autos gente de seguridad obviamente entonces esto de repente vamos a coordinar algunas esto para que nos faciliten de repente para poder movilizar hacer diligencias en realidad es escaso el material logístico que contamos eso era todo señor muy bien muchas gracias desde ya tiene el apoyo y hay que coordinarlo con el coronel Augusto porque todos nosotros tenemos que poner el hombro para el trabajo conjunto aquí de la seguridad en el distrito sin duda que sí muy bien no sé si hay alguna otra intervención si por favor le damos a la palabra al mayor y los operativos en forma conjunta con el personal de serenazgo y que para este domingo la comisaría está en orden de inamoridad hemos reforzado los servicios por motivo del encuentro deportivo que se va a realizar entre los equipos del Universitario de Alianza Lima hemos reforzado vamos a reforzar los servicios en todo lo que compete la jurisdicción de San Antonio por ende necesita también el apoyo de serenazgo para este evento que se realizará antes durante y después para evitar cualquier alteración del público en la jurisdicción bien muchísimas gracias no sé si hay alguna otra intervención pues si no la hay entonces vamos a ir cerrando ya el trabajo del día no sin antes mencionar que con relación a lo que se ha dicho del trabajo y continuaremos pues con ese con ese trabajo con relación al pedido realizado de apoyo que ha hecho el comandante Alianza es un hecho cuente con ello se coordina a través de el señor Augusto Vega hay un tema que mencionan que va a haber una bicicleteada autorizada desde Lima Metropolitana es una bicicleteada del banco de crédito pido que se tenga en cuenta le voy a pedir al coronel Augusto Vega que nos refiera cuál es la ruta que va a tener esta bicicleteada autorizada desde Lima para reforzar la seguridad tanto del tránsito como la seguridad en general en el circuito que tenga la bicicleteada cuál es esta coronel correcto señor alcalde comprende Lóvalo Gutiérrez comandante Espinar Angamos Avenida Arequipa y Aramburú más o menos se calcula que esta bicicleteada va a durar entre 30 a 45 minutos es corta pero hay que establecer ya hemos coordinado con la policía para establecer los servicios correspondientes día y hora día domingo a partir de las 10 de la mañana a partir de las 10 de la mañana día domingo muy bien se viene también un feriado largo de parte del sector público para el próximo fin de semana razón por la cual voy a solicitar que en respeto a ese feriado la sesión del día viernes la pasemos para la subsiguiente semana para que tengan ustedes en cuenta eso no vamos a tener sesión el subsiguiente viernes el siguiente viernes mejor dicho sino vamos al subsiguiente es decir al primer día viernes del mes de julio correcto bien muchas gracias y nos estamos viendo el primer viernes del mes de julio gracias 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 por ver el video.